¿Qué dice la basura que se genera en la ciudad de la Romana? ¿Tiene algo positivo? ¿Existe alguna ventaja el hecho de que se produzca tanta basura en la ciudad de la Romana? ¿Cuáles son esas ventajas? ¿Puede la basura que se genera en la ciudad de la Romana provocar, hacer que lleguen nuevas inversiones? ¿Qué ha pasado en los últimos 30, 20 años en la ciudad de la Romana con la basura que se genera? ¿Qué dice del pueblo? ¿Qué dice de la ciudad esta basura? ¿Puede la basura de la Romana mejorar algunos negocios? Óyame bien, esa es una pregunta un poco extraña ¿Pero puede la basura provocar que algunos comerciantes mejoren su negocio? ¿Qué dice la basura de los consumidores en la ciudad de la Romana? Habla mucho la basura de nosotros, ¿verdad? ¿Puede la basura generar nuevos empleos? Oye, son preguntas ¿Puede la basura que se genera en la ciudad de la Romana provocar nuevos empleos? ¿Qué vamos a hacer con el plástico? ¿Qué vamos a hacer con el cartón? ¿Y qué vamos a hacer con el cristal? Bien, vamos a darle algunas respuestas a estas preguntas Número uno ¿Qué dice la basura de la ciudad de la Romana? Número uno Y es que tenemos una ciudad llena de muchos consumidores La basura está diciendo que en la ciudad de la Romana La gente no está pasando hambre ni miseria En la ciudad de la Romana no hay pobreza extrema en sentido general Puede haber uno, puede haber dos, pueden haber pequeños focos Pero nadie en la ciudad de la Romana está viviendo en una pobreza extrema Otra cosa que dice la ciudad de la Romana a través de la basura Preste atención Y es que los comerciantes, los inversionistas Hacen estudios de mercado Nadie va a instalar un negocio en el desierto En un lugar donde no habitan personas Yo recuerdo cuando se instaló uno de los supermercados Que hoy existen en la ciudad de la Romana Que se llamó en principio Duco Aunque usted no lo crea Duco llenó la ciudad de bolsas plásticas De fundas plásticas Cuando ellos vieron eso Dice Ellos se dieron cuenta que había muchos que Consumidores Decidieron expandir su negocio Y le cambiaron hasta el nombre Creo que hoy día es Hiper supermercado o hipermercado Iberia Y eso provocó un cambio Es decir Más grande el supermercado Más consumidores Más bolsas plásticas en las calles Hablando y diciendo que los romanenses Consumen mucho Al punto de que algunos negocios Mejoraron su estructura Tal como Orense Plaza Señores Un supermercado precioso Bonito En el centro de la ciudad Próximo al mercado municipal O a lo que era mercado municipal Entonces Esta gente mejoró su negocio ¿Por qué? Porque en la ciudad Hay consumidores Entonces ya tenemos Bolsa plástica De varios supermercados Pero eso no se quedó ahí No se queda ahí Llegan Y mejoran otros supermercados Pequeños comerciantes Mejoraron sus condiciones Pero La basura sigue hablando Y diciendo El romanense cobra En romana hay trabajo Fíjense Para que estudia todo lo positivo Entonces Llegaron nuevas inversiones A la ciudad de la romana Llegó en principio El supermercado nacional Que luego se cambió A Jumbo Lo que usted conoce Como Jumbo Y sabe que pasó El consumo Siguió En la romana Hablando del romanense Ya las fundas Del supermercado Jumbo Llegaban hasta Higüey Llegaban a Guaymate Ya se expandían Habían personas De San Pedro de Macorís Que llegaban a la romana Ya luego pusieron otro También en San Pedro Es para que usted tenga Una idea ¿Qué pasó? Más adelante Vino otro hipermercado Plaza Lama ¿Qué quiere decir? Estos supermercados Por poner un ejemplo Generan basura Pero en el trasfondo De todo eso Está diciendo Aquí hay gente Que trabaja Aquí la gente No se está muriendo De hambre Pero la basura Genera empleo Porque estos negocios Contratan gente nueva ¿Cuántos negocios Han llegado En los últimos 30 años Los últimos 20 años A la ciudad De la romana No todo es negativo La basura Sigue inspirando A inversionistas Porque nadie Va a poner Un negocio En el desierto Lo pone Donde hay consumidores Hay trabajo La gente Trabaja La basura De la romana Ha provocado Que en Vaya Ibe Se mejoren Hoteles Que se crean Fuentes De trabajo De turismo Porque ¿Quiénes son Los que van a trabajar? Los romanenses Pero no se queda ahí Vamos ahí a Caleta ¿Cuánto ha mejorado Caleta? Hay consumidores Estoy hablando En sentido general Para que usted Tenga una idea De lo que dice La basura Lo positivo Ahora ¿Qué nosotros Debemos hacer? Comenzar A valorar Preste atención A valorar Cualquier Esfuerzo Que haga Cualquier Persona Incluyendo El ayuntamiento Primero El ayuntamiento Hay que aprender Como ciudadano A valorar Cualquier Esfuerzo Que haga El ayuntamiento Con relación A la recogida De basura Que habla De nosotros Es una Responsabilidad Compartida Tanto el ayuntamiento Como el ciudadano Tienen esa responsabilidad Y la mayoría De los videos Que vemos Son ciudadanos Lanzando la basura En lugares No asignados Hay que tener Un poquito más De conciencia Ciudadana Ejemplo Lo voy a hablar Con ejemplo Todos conocen El boulevard De la romana Y el paseo José Martí En ambos lugares No se porque Se genera Tanta basura En el paseo José Martí Por donde Cruzan los turistas Señores Muchas veces Vimos eso Ahí lleno de basura Quien la tiraba Alguien la tiraba Mucha gente Que se trasladaba Hacia el este Cruzando el puente De Río Dulce ¿Verdad? Lanzaba la basura Ahí Yo lo veía Y en la mañana Uno miraba Y de donde sale Toda esta basura Porque En el paseo José Martí ¿Qué tenemos? El central romana La policía nacional Tenemos El tribunal Ya No hay más nada Por ahí No se genera Esa basura Sin embargo Ahí Muchos ciudadanos Colocaban O colocan Basura Para que usted Tenga una idea Nosotros Tenemos Que involucrar A la comunidad A toda La comunidad Yo vi Un gesto Bonito En un sentido Una unidad Algo que yo vi Que es bonito Por un lado bonito Y por otro lado Tiene un aspecto feo En algunos lugares De Río Dulce Abajo Recogen la basura En un bote Y la llevan Más adelante Casi frente Donde se parquean Los cruceros Es lo único Es lo único Es lo único que yo veo Indebido Pero ella Hace un esfuerzo La recogen La colocan Ahí Y de ahí Se la llevan Eso puede mejorar Se puede buscar Una nueva estrategia Es para que usted Tenga una idea De que No La responsabilidad De la recogida De basura Lo positivo Es que es responsabilidad Del ayuntamiento Número uno Y número dos Sin quitar El número uno Es del ciudadano Mucha gente Se ve afectada Por este Fenómeno De la gente Que lanza basura Donde quiera En muchas esquinas Hay familias Que no aguantan Ese dolor Ese mal olor Y están cansados Pero ellos Se dan cuenta Que no es La persona Del ayuntamiento Que va a lanzar basura Sino la gente Entonces hay una responsabilidad Hay que promover El reciclaje Señores En Europa Eso lo vi yo Por el año 1992 94 96 Por ahí Señores En Europa En esa época En esa época Los ciudadanos Del norte De Italia Tenían Que llevar Ellos Oye Cada persona Tiene que tomar Su botella De cristal Y depositarla En un lugar Para eso El plástico En un lugar Para eso Y el cristal El ayuntamiento De esa comunidad Solo se encarga De eso Desecho De la comida De la comida De la comida Cosa de uno Entonces Pero los ciudadanos Se encargan De ir a llevar Esas cosas Hay que promover El reciclaje En la ciudad De la romana Esto es una buena idea Tal vez Hay alguien Algún empresario Que está en otras áreas Y se motiva A colocar una gran compañía Y esa compañía De reciclaje ¿Qué va a hacer? Va a promover Empleos El reciclaje Es lo que Le ha dado El resultado Según tengo entendido Al ayuntamiento De Santiago Es el reciclaje Señores Y eso ha provocado Que en Santiago Lleguen nuevas inversiones Porque el tema De la basura Genera inversiones Genera inversiones Porque mucha gente Ve que hay muchos Consumidores Pero también Genera inversiones Porque ve que se recoge Esa basura Así que esto es Una responsabilidad Compartida Hay que también Que promover Campañas Educativas Que los jóvenes Se motiven Que se les dé Un premio Que el ayuntamiento Haga algún tipo De concurso ¿Verdad? Ojalá Tal vez lo ha hecho O no sé Pero es un ejemplo Campañas educativas Eso es importante Por otro lado Hay que seguir Motivando A las autoridades No solamente La queja Señores Hace 30 años Que no estamos Quejando de eso Pero hay cosas Positivas De la basura Una de ellas Genera Inversiones La gente viene Los inversionistas No son tontos Tienen gente Que preparan Estudios de mercado Y en la ciudad Hay muchos consumidores La gente Tiene trabajo La gente No está pasando trabajo Y hay que comenzar Donde quiera Que se haya logrado Un control Con la basura Que se genera Hay que celebrar Ese logro Hay que celebrarlo Ah bueno Por aquí había Mucha basura Ahora no hay Excelente Ahí hay que celebrarlo Y seguir trabajando En otras áreas En esa responsabilidad Compartida Porque recuerde El ayuntamiento Tiene una parte Y el ciudadano Tiene otra 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 cosa Que es de justicia Que todos los ciudadanos Paguen su basura Hay mucha gente Pagando la basura Pero siente Que el ayuntamiento No le da Ese servicio Entonces ahí hay que El ayuntamiento Debe de mejorar Esa parte Pero se supone Que todos los ciudadanos Deben de pagar Aunque sea una pequeñita cuota Lo mínimo Pero algo Algo debemos Pagar Para contribuir A que el ayuntamiento Tendrá una ciudad limpia Que eso implica Salud 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 ambiental Centro Salud visual Todo eso Así que Debemos comenzar A trabajar en eso Cuando hayan Iniciativas Positivas Hay que destacarla Todo acto positivo Ya sea de Un ciudadano De un empresario De un pequeño comerciante Eso señores Hay que Premiarlo Esas son iniciativas Positivas Que hay que aplaudir Entonces Que dice La basura De la ciudad De la romana Que ventaja Tiene la basura En la ciudad De la romana Que ha pasado En los últimos años Porque han venido Tanto inversionistas Nuevos bancos Nuevos centros comerciales Nuevos supermercados Está diciendo El romanense El romanense No es un pasahambre El romanense Es una persona Que trabaja Que tiene dinero En los bolsillos Y que consume Y eso motivó A comerciantes romanenses A expandir Sus negocios Eso motivó A que bancos comerciales Pusieran nuevas Sucursales Fíjense Todo eso Lo motivó Que La basura Porque la basura Está diciendo Hay consumidores En la ciudad De la romana Que piensa Tu De este comentario Que otra cosa Positiva Que yo no he mencionado Tiene la basura Es desagradable No es fácil Lidiar con ella Pero es para que Usted tenga una idea Que donde usted Y yo Vemos un problema Un inversionista Dice Voy a invertir En la ciudad De la romana Que piensa Que piensa